Ministerio del Interior Los ciudadanos en Wisnes necesitan efectivamente de una estabilidad de una estabilidad alrededor no solamente de su proceso democrático sino una estabilidad también de todos los servicios administrativos en Wisnes no se le puede ver como un botín meramente de los pocos recursos que tiene en el municipio Estamos para apoyar a los ciudadanos y ciudadanas de Wisnes la disposición que tenemos del presidente y hay que poner orden definitivamente aquí hay que terminar con las lógicas en las cuales dos o tres personas quieren llevarse los recursos de Wisnes y dejarles a los ciudadanos de Wisnes simplemente en la indefensión sin ninguno de los servicios que deberían estar dándose en Wisnes esa es la disposición que tenemos del presidente En lo que corresponde a nosotros vamos a hacer un reforzamiento de la seguridad también acá si bien no tenemos problemas mayores en cuanto a delincuencia sin embargo el narcotráfico sí es un tema al que le interesa que este caos municipal exista mientras no hayan autoridades locales entonces obviamente el narcotráfico está utilizando nuestras costas del cantón Wisnes para delinquir y eso no vamos a permitir así que vamos a hacer una alianza mucho más fuerte con los ciudadanos y vamos a recuperar Wisnes reitero, esta no solo es una tarea del gobierno sino es una tarea también de los ciudadanos hay que hacer un compromiso de responsabilidad y dar el siguiente paso Ministerio del Interior